Acá Sonia Belforte, Torino, domingo 28 de marzo de 2021. ¿Cómo andan por ahí? Acá un quilombo, un desastre, porque bueno, nos siguen encerrando hasta el 30 de abril. Hoy, no sé, cambiaron el horario, así que vamos a tener un poquito más de luz y esperemos que esto nos ilumine de alguna manera. Les quería contar lo que me pasó el martes pasado. Un bajo de esos fuertes. Hacía tiempo que no me pasaba una cosa así. Me desperté llorando, que esto no va para más, que estoy podrida, que no veo la luz, que no hay proyectos, que no sé hacer nada, que soy una inútil, que soy una inadecuada. Todo, todo, todo. Mal, ¿viste? Me llamaba por teléfono Claudia, mi amiga, que me llama todos los días a la mañana para ver si estoy viva. Y ahí le di, ¿viste? ¿Pero qué te pasa? Si ayer estabas bien. Bueno, hoy no, hoy no estoy bien. Hoy estoy mal. Por suerte aprendí que cuando me agarran estos bajones, ¿viste? Tengo que esperar solamente que se me pase. Pero esto era fuerte, ¿viste? No se me pasaba. Pero bueno, gracias a esta santa Claudia y a otras amigas que me ayudan, por suerte, me di cuenta de algo que nos está pasando, de cuánto esta situación nos está llevando al victimismo. Y esto lo tenemos que enfrentar con fuerza, sacar de donde podamos el coraje y reforzarnos, pidiendo ayuda a todos, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los gatos, a los dioses, a las plantas, lo que sea. Pero no caer en el victimismo porque nos vamos a la mierda y nos van a manejar como se les canta. No nos tenemos que debilitar así, es peligroso. Busqué la palabra coraje y me di cuenta de dónde venía. De cor, corazón, la fuerza del corazón. Significa que si tenemos un corazón, todos tenemos coraje a reconocerlo y a sacarlo y a ponerlo en práctica. Hoy es la luna llena en Aries. ¿Y Aries quién es? El corajudo del zodíaco. Así que enganchémonos con él, con esta constelación, para que nos llegue esta energía de coraje y de fuerza. Pero nos tenemos que enganchar nosotros porque no llega. Si no nos enganchamos, nos conectamos, si no metemos el enchufe, no llega la cosa. Así que bueno, conectémonos. Mientras estemos vivos, el corazón latiendo y los pulmones respirando, que nada ni nadie nos saque la sonrisa. Fuerza y coraje para todo el mundo. Si es que oye vida, por algo será.